Gracias por ver el video. ¿Dónde se enmarca lo que aquí se produce? Apenas una ojera y los comentarios van en función del trabajo que buscamos hacer hoy. Y es el encuentro entre dos asociaciones. Analítica. Analítica. Como asociación propende por la difusión, la formación y el colegal. Un evento como este se enmarca allí. Junto con los seminarios, los grupos de estudio, los carteles, el cine con palabras y otras acciones más. Igual ocurre con los comentarios que haremos. Son inquietudes producidas desde nuestra participación en uno de estos espacios. La construcción del campo analítico con niños, como el psicoanálisis mismo, no está exento de inquietudes. Más bien lo contrario. Así, más temprano que tarde, se notó como los más recién llegados no estaban en ningún ritmo psíquico. También se percibió un padecer atado a ellos, incumiendo a esta disciplina. La puesta en juego del discurso analítico con niños, resalte, no solo esos impases, sino lo consabido respecto a nuestro campo, que ocurre en relación con el goce. El perro no se trata ni de prevenir, ni de abolir o adiestrar ese padecer de goce, bien sea que éste esté ligado al modo psicótico, a la forma perversa, a la manera neurótica o al talante autista. Tampoco es el análisis con niños, ni la ventana para vislumbrar el del adulto, ni su puerta de salida. ¿De qué se trata entonces? Del estatuto del sujeto y del objeto en relación con cierto momento de la vida. Sin embargo, no cesan los ecos de ciertas preguntas, como estas, enunciadas por Silvia Sánchez. ¿La temporalidad cronológica tiene una incidencia sobre el sujeto? ¿Varían las posibilidades de hacer un análisis? ¿De qué manera interviene y se maniobra con la educación, los padres y la institución? En fin, al ojear, sin leer aún con detalle el libro de Fockema, notamos preguntas similares de su auditorio. Es más, podríamos relacionar las posturas de alguna de las tendencias psicoanalíticas en función del énfasis dado a cuestiones comunes. En pero, dichas inquietudes tienden a extrañar sobre lo crucial juego, es decir, la cuestión del sujeto y del objeto. Al respecto, traigamos una de las respuestas dadas por Lacan a la pregunta, ¿qué es lo inconsciente? Y por ende, su sujeto. En radiofomía y televisión dicen, debe bastarnos con plantear que el inconsciente es, es eso que es en cada caso. De manera análoga, podríamos decir, el psicoanálisis con niños, es eso que es en cada caso. Para describir un poco estas ideas, hagamos referencia a uno de los casos sistemáticos fluyentes, el de la fobia de un niño de 5 años, nombrado Hansel. La fobia es trabajada desde Lacan de más de una manera. No se interesa la idea de que es una placa giratoria, en el seminario de un otro al otro, y un momento crítico o una encrocijada en el seminario sobre la acústica. Ambas ideas apuntan aún más allá de la entidad clínica, como el fetichismo, por ejemplo. Empatizan en la fobia como un tiempo lógico de la vida, en el encuentro con algo de orden estructural. Por ello, puede mirar hacia el campo de la neuro, hacia el campo de la esteril, al de la neurodosis obsesiva o hacia las perversiones. Entonces, considerar así, cumpliría una función en cuya comija cabría buena parte de los miedos llamados infantiles. Estos, sabemos, tienen una gran presencia, tanto que podríamos pensar el ser niño como una manera de producir o hacer con el miedo y con la angustia. Uno y otra tienden a desaparecer. Ese desvanecimiento sería un efecto de la placa aleatoria que es la fobia. En una fobia constituida como en Hans, asusta un significante, caballo. Un mundo de angustia trota con su presencia, dando indicios respecto del objeto, y instaurando, como nuestros miedos, una distancia o espacio. Este corresponde con una distancia en otro espacio, en lo psíquico. Hay además, en la base fóbica, un núcleo agorafóbico, un tinte social, podríamos decir. Lo temido está muy presente, pero bajo la forma de una presencia inquietante. De tal manera, en cada caso, ese objeto fóbico o eso asustador advierte el deseo. Y al mismo tiempo, condena a voz, indica de una encrucijada, de un momento crítico donde la elección implica imprevisibles consecuencias y, necesariamente, conlleva pérdida, pérdida de goce. La encrucijada es, pues, una elección, un momento crítico cuya lógica de resolución apela recursos de la política. Es una toma de posición del orden de, o la bolsa, o la vida. Es estar en el campo del goce del otro, del gran otro, o pasar hasta el goce paro. Es gozar de ser gozado, lo cual implica estar en posición de objeto. O, gozar, fuera de allí, en otro espacio, en posición de sujeto. La emergencia misma del sujeto estaría conservida por ese momento crítico. En consecuencia, lo fóbico da cuenta del encuentro con esa, si me lo permite, para jodal, cuyo retorno se dará en otros momentos o escenas de la vida. Su fórmula sería, eso, con salir, ni contigo, fórmula cuyos ecos dan idea de lo que es el sujeto en cada caso, su división. Borges decía de la memoria, Borges decía que la memoria no es lo recordado, sino, sobre todo, eso que lo recuerde. Cada fobia y los miedos serían, como lo señala Mirta Benítez, uno de tantos recuerdos. Sería eso que despierta, o no deja olvidar, de dos asuntos. Uno, del auxilio o de la defensa frente al goce, incestuoso y ligado al otro. Uno, y dos, de una verdad estructural, nuestra condición de objeto. La estructura del psicoanálisis es empatizada de tres grandes maneras, por la cara. En un momento corresponde con el lenguaje, luego hace referencia al discurso y, finalmente, al nulo. En cualquier caso, es una estructura inconsistente, fallida. La fobia, en tanto síntoma, será un recurso en relación con ella. Igual puede ocurrir con el juego, con los sueños y con otras formaciones. Así, se hablará de la propuesta lacaniana de la fobia como simbolización de lo real de la castración. Y del niño como quien está, abro comillas, hecho para aprender algo, para que el nulo se haga bien. La fobia sería, una manera de no dejar olvidar ese aprendizaje, una manera de anularlo. Uno de los seminarios de analítica, en el síntoma social, trabaja hace un tiempo el texto de Pedro Bruno, Lacan, Pasador de Marx. Él me entera cómo el síntoma es eso que sabe, mientras el sujeto da cuenta de la espalda, de esa separación o rara de la división. Efecto de ser parlante, de estructura potable. El síntoma sería un orientador lógico para ubicar qué se pone en juego en cada análisis, en términos de discurso. Es decir, si en ese lazo puesto a funcionar o el accionar analítico, en su conflictiva con las otras formas de estar juntos, tiene o no lugar el trabajo con los más recién llegados. O el que hacer queda atado a un lazo de iniciante de producción histérica, histérica de saber. O, más bien, lo hecho en nuestro caso, con cada niño, corresponde al lazo de ámbito, ya sea en su carácter universitario burocrático, o bien, engrasado a los afanes porque las cosas no paren, sino caminen, y marchen sin trabajos en el igualdad. Finalmente, el síntoma operaría como fiel para ubicar si la balanza se inclina hacia la disolución misma del plazo social, en esa forma de estar juntos donde se reivindica un goce bajo la eje del interesado matrimonio entre mercantilismo y cientificismo. Nominado por la clave, discurso capitalista. Una de sus expresiones de este último discurso, ¿acaso podría ser la inclusión de la timidez como una enfermedad más? Este miedo o fobia social contendría, ahora, en un objeto, encapsular la verdad y el saber con la promesa para clausurar la división del sujeto y garantizar su goce. O sea, el padecimiento de estar enlazado con los semejantes y con el gran gusto. Sería una mordaza o llena para arrumar la angustia y la vacilación del crucijado entre estar con nosotros, calladito, en posición de infas, sin voz, o... ¿Me voy a mostrar? Entre estar con nosotros, en posición de infas, sin voz, en posición de objeto, o soltar ese objeto, la palabra. Entre soltar algo del objeto vinculado con la función invocante y expuesto a la mirada de una a la otra, con el riesgo de la admisión. Ese mástago que serían los medicamentos, entra en el circuito del veneno y del veneno, de los sermomecanismos. Y no se trata solo del hecho de poner un objeto para alinear con ese parecer, pues antes, en otros tiempos, en otros momentos, alguien fácilmente recomienda un buen tramo. O rezos y bendiciones. Se trata de lo que el objeto trae en sí y del régimen discursivo en el que se produce. Ahora bien, no se trata de instaurar un nuevo orden, ni mucho menos de abrir los discursos o rasgos, pues la atención y la oposición son inerentes a la existencia de todos ellos. Con lo cual, tampoco habría por qué suponer que uno sería preferible a los otros, pero tampoco creer que no se pueden basar de uno a otro, e instaurar otras formas de estar juntos. ¿De qué se trata entonces? De algo como lo señalado por Chomón. A los comillas. Es esencial que los psicoanalistas tomen acta de los efectos del espíritu de la época, de los efectos de sujeción de los discursos, no para deducir de ellos, normalmente entre comillas, nuevas prácticas, para, entre comillas, nuevos sujetos, sino para intentar situar el acto analítico en este nuevo contexto de conflictividad de los discursos. Vayamos en esta perspectiva a Freud y a Sintu. El maestro Bienes nos recuerda en conferencias de introducción al psicoanálisis que, abro comillas, los síntomas son actos perjudiciales o al menos inútiles para la vida en su conjunto. A menudo la persona se queja de que lo realiza contra su voluntad y conlleva un displacer o sufrimiento para ella. No es esa la forma inicial o la enguantura de los síntomas en los niños. Raramente hay tal demanda. El sufrimiento de los niños, en el sentido subjetivo, dando cuenta de su división, escasez. Es más común, en cambio, la queja, la demanda, e incluso la angustia a la indivisión de los otros. Quienes sufren a causa de los niños. Algunos de esos otros, padres, educadores, etcétera, pueden ubicar en ese síntoma un cierto saber, un decir, como el papá de Hans, hacen entonces una apertura, un consentimiento al sujeto, al inconsciente, al discurso. Mientras otros, como dice Pablo Peorle, actúen desde una posición discursiva de amor, es decir, privilegiando el objeto. Llegan con la idea de un arreglo, de una repacción, de una reparación, en fin, de una puesta en marcha para que todo camine y funcione. Desde aquí, nos aventuramos a tomar una pequeña acta del espíritu de la época en relación con los niños. Pensamos que quizás habría una tensión al modo de un acuerdo. En una junta estaría la infantolatría, al decir de ser yandrío, y en la otra una infantofobia. Estaríamos metidos entre una admiración fantasiosa y una terrorífica prevención. Objeto ominoso serían también los niños al encarnar eso familiar tan adorado como tenía. No sabríamos, sin embargo, qué tan vieja puede ser tan supuesta novedad. Será cuestión de trabajo. Respecto al síntoma del niño, hay, como sabemos, unas indicaciones de la cárcel, afines con las estructuras clínicas, dejando, no obstante, de abiertas cuestiones como la del artista. En dos notas sobre el niño comentan que el síntoma entre comillas más complejo pero a la vez más abierto a las intervenciones analíticas sería aquel donde el niño está en capacidad de responder a la estructura familiar, a su verdad. ¿cuál es el estatuto de esta verdad de la estructura familiar? Si bien podemos remitirnos a una especie de fórmula y apresurarnos a responder, es la verdad de la pareja o sea, la dispondencia de los etcétera se cobre el riesgo de lo que ocurre cuando no hay la necesidad del tiempo lógico, es decir, un rato para mirar, otro para entender y un tiempo para concluir. ¿Acaso es bien esper no desbocarse antes de tiempo? De manera que sin ninguna pretensión de cierre, sino más bien lo contrario, hagamos unas anotaciones. Una de ellas es respecto al niño bajo la ejida fantasmática propuesta por Sergio André a propósito de la pedofilia y en lo que podría ser su correlato. el niño como objeto fóbico u ominoso. Ahora, si pensamos tal pensión desde la idea de verdad, el asunto se va complejizando, pues la verdad es cosa seria en nuestro campo. Puede, por ejemplo, ser trabajada en relación con cada una de las tres maneras de asumir la estructura. notemos además que ese síntoma estaría en capacidad de responder a la verdad, no que sea la verdad. También dice síntoma de niño, y recordemos, no es esa la forma en su alma, de tal manera que implicaría un movimiento en la puesta en juego del discurso analítico con niños para pasar del síntoma de otros al síntoma de un niño. Por demás, señalemos, en eso consiste a veces el análisis de un niño, en un paso del síntoma de otros al síntoma de un niño. Insistamos, la verdad concierne a la estructura familiar. no podemos pensar que nos remite entonces al síntoma social. Tanto la pregunta como sus posibles respuestas y consecuencias están abiertas para nosotros. Implican, en todo caso, una toma de posición en relación con el síntoma y con el síntoma social. A respecto, nuestras lecturas en estos espacios de la asociación nos llevan en este momento a ubicar que la manera como nos asumamos depende de la relación con Marx, Freud y Lacan, que no es cualquier relación. Bruno, por ejemplo, busca sostener la tesis del síntoma social como asunto propio del discurso capitalista. En todo caso, esta forma del síntoma del niño sería aparentemente la vertiente neurótica o podría ser la fórmica, o sea, aquella con la cual se hace lazo. Pero, ¿acaso ese síntoma del niño como verdad de la estructura familiar no podría funcionar como sostiene la misma? y más allá, si funcione el discurso capitalista como síntoma social, ¿daría cuenta la verdad de tal discurso encarnado en el niño? En fin, como notan, todo esto requerirá su retiro. No tocamos las otras dos formas del síntoma propuestas por Lacan, aquella cercana a la manera perversa del deseo del goce ni la que estaría atada con la psicosis. Estas dos, según él, serían menos complejas pero más cerradas a nuestras intervenciones. Tampoco pudimos avanzar en relación con el síntoma que se construye durante un transcurso analítico con niños. Será, pues, en otro tiempo, pues, como se dice cuando se abre o se cierra una jornada, huy, Jesús, tarea no quiera. Muchas gracias.